Ah, ah, yeah, yeah, estoy despierto ya, Santa Claus y el duende me despertaron. ¿Quién te lleno de esperanza? ¿Por qué tú eres tan terco? El palo escupe fuego solo si él peine el inserto. Giras con cojones, no cancelo los conciertos. Y tú jugando con las drogas, estás hueliendo, te las perco. El duende está despierto. Subir mi dirección no es jodera, ustedes son unos puercos. Tú no coperas, cabrón, tú eres un encubierto. A los míos yo les doy vida, a los tuyos por ti están muertos. Y tú eres otro muerto. Amárrate las botas, hijo de la gran puta, en esta vine suelto. En la Biblia dice que honres a tu padre. Y yo soy tu pai, tú saliste por el bicho mío. Y hey, sigan meneando los pompones. Se los dije que iban a caerse si pa' mí se ponen. Se juntan y no hacen uno, buscando que los detone. Pasa por los 181 y coges tiro con cojones. Y pa' que sepa my G, no me enronques por IG. Tú me agarras la bola izquierda y la derecha, Rob G. Pero un títer es disfrazado, te descubrí sin ser Scooby. No van a ser tres puñetas ni sabiéndose mi Ubi. Ustedes todos son hijos míos, crecieron escuchándome. Mirándose al espejo, queriendo ser yo, imitándome. Cabrón, tú te pasabas el bicho mamándome. Y ahora quieres estar tirándome. Por el inodoro te vas, buena mierda. Habla claro, Manuelita, quiere que te prendas. No gastes en el casino más, mejor sal de las prendas. Que vas a morirte de esta sin llegar a ser leyenda. Hey, la vida es bella. Lo más que tú puedes hacer, mi a mí es una querella. Noté la desde gante, el sí certificaste que cogieran huellas hasta la muerte. Tú lo que vas a hacer es un testigo estrella. Oye, sigo, tú no puedes conmigo. Creciste admirándome, tu familia es testigo. Vergüenza como hijo, tu viejo me lo dijo. Manuelito te quiere mucho, él es loco contigo. Cuando el duende llega, parece que dimos un golpescado. Ven el corazón en oro y saben que llegó el malvado. Yo los parto, seguimos en lo alto. Si estos pendejos me mal navegan, yo les voy a hundir el barco. Uy, la carrera te les parracho. Tú de familia serías más puerco que Anacacho. Muchacho, tú eres real hasta la muerte. Y se te olvidaron todos los favores que te hizo Pacho. El día más importante es partir por más calle del género. Me decía, Pacho, brother, prefiero estar bien caminando en Puerto Rico con unos Grammys y todo que esto que los otros. Me engañó con la labia esa que tiene. Bien bobito, bien bueno. Y ahí va Pacho de superhéroe. Chico. Y ahí lo llevé, el chamaquito. Y desde ahí para adelante puede pisar Puerto Rico, pero se lo pidió quien lo hizo pisar Puerto Rico. Cabrón, te encuentras la pata de Puerto Rico al cará. La jeva es tuya y hay que mandársela al cirujano pa' acá. Y la ética que tú rock en canciones, ¿dónde está? A verdad, estás chingando con la peles sin pecar. Uy, te vas pa' la taú. Tu mujer tiene cara y que lo tiene más grande que tú. En PR sabes lo puerquito que eres tú. Todas las mujeres que le metes terminan votando, boom. ¿Cómo quieres que yo te hable pa' que tú castes? Los panas que lloran muertos, fuiste tú quien los seteaste. Oh, sí, el favorito como Messi. Que en paz descanse el brotherly, que en paz descanse el preci. Y no voy a decir mucho pa' no tocar esa tecla por respeto, pero tú sabes muy bien los abandijas, la mierda porquería que tú eres. Tú no estabas ready pa' ser millón, la mierda de tu porillo. No crías tus hijos, los míos están conmigo en el castillo. Soy tu maestro, ven, siéntate en el pupitere. Pa' bajarte en la movie, cabrón que tiene este títero. Tengo ganas de decirte más. Tú eres una mierda de persona y una mierda de papá. Una mierda de artista, de raperos y de ser humano. Dejo mi insulto compararte a ti con un gusano. Tú no tienes bicho, tú tienes hogario. Te voy a enseñar cómo es que lo hace un legendario. Responderte fue innecesario. Si tú mismo fanático te están destruyendo en los comentarios. Arranca pa'l hospital que no estás bien. Yo te voy a pagar el día que me toques a DM. Sugar D en el noveno está saliendo del bullpen y te ponchaste. Llegaste a strike 10. Espiritualmente me siento en un momento que ayer. Ayer hablé con Dios y me dijo que iba a romper el tema. Y eso fue lo que pasó. Dios me dijo que no. Que no perdiera la fe. Que tú eras una mierda. Y como yo soy un fiel creedor, yo le hice caso. Porque antes de que él me lo diera. Yo sabía que tú eras una mierda. Estamos ready para otra. Tú me avisas. Va a hacerte un cogero na' más. Huelete a este narcan pa' que reviva, cabrón. Despiértalo. Yo te cato. Yes, sir. Más que yo, cabrón. Ex. Procúrate tú por llegar aquí, cabrón. Que ya tú estás. Ya tú estás cayendo, man. Ya tú estás. Hey. Las drogas de ahora son mucho más fuertes que las de antes. Ten cuidado, cabrón. Y tú eres víctima de ella. Tú no te ves, cabrón. Lo desesperado es que tú andes, hijo de la gran puta.